Muévate, 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 muévate Muévate, 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 yo te quiero ver Muévate, muévate, bailándome, así que acércate Muévate, muévate, como tú sabes, como me gustas Muévate, dale disfruta Esta salsa que te traigo hoy Tiene de la España con mucho sabor Esta lumba tiene mucho menado, mucho sabor Pa' que lo goce, pa' que lo cante, pa' que lo bailes con sabor Muévate, 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 yo te quiero ver Muévate, muévate, bailándome Muévate, muévate, como tú sabes, como me gustas Muévate, dale disfruta Bailando porque yo la encontré Ya me miro, yo la miré Así que entonces no...